¡Hey habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Porque resulta que yo estaba viendo la televisión hace un momento Pero por alguna extraña y misteriosa razón la señal del televisor se fue Así que no me quedó más remedio que ponerme a grabar antes de tiempo Pero bueno, como sea, estoy en esta especie de dungeon bajo el mar Porque me puse a investigar y resulta que en este lugar donde al parecer no había nada interesante Los que sigan la serie de Epsilon desde el comienzo Recordarán que ya había venido yo a este sitio antes buscando tesoros y cosas varias Y no había encontrado absolutamente nada de valor Pero según la investigación exhaustiva que realicé Si mato suficientes de estas cosas estando en este lugar Tengo una leve probabilidad de que spawnee un jefe Así que bueno, mientras les explico estas cosas Estoy tratando de ver si tengo la suerte de que me aparezca el jefe inmediatamente Que no lo creo, ¿saben? Según lo que investigué No es muy común que aparezca O sea, si hay una probabilidad... ¡Uy! ¡Ya apareció! ¡Uy! ¡Ya apareció! ¡Uy! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí porque el jefe... ¿Dónde quedó, eh? ¿Dónde quedó? Ah... Debería estar por aquí Pero no lo veo... Por ningún lado ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo este? ¡Uf! ¡Ya apareció! ¡Uf! ¡Ya apareció! Y lo estoy viendo, creo A ver... ¡Oye! Esto... Este mod de Eternal Isles En serio que tiene un montón de sorpresas Que no te las esperas ¡Ve nada más ese jefe! Ese... Es... ¡Oh! ¡No me lo esperaba que fuera a aparecer tan rápido! ¡Pero bien! ¡Bien! 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 Este episodio de pronto Se puso interesante Y para el parecer es más poderoso que los demás Es más poderoso que los demás Porque tiene una cantidad de vida Exagerada Miren, mil puntos de vida tiene este desgraciado Y tiene cosas que explotan Cosas... Cosas que explotan Lo cual lo hace también peligroso A ver, jefecito Jefecito Coralus es su nombre Coralus es su nombre Vamos a ver Si te defiendes tan bien Como peleas ¡Vamos! ¡Vamos que quiero una estatua! Tengo que sacarlo del mar, eh Lo voy a tratar de sacar del mar ¡Ven! ¡Persígueme hasta acá, hombre! ¡Aquí estoy! ¡No seas cobarde! ¡No seas cobarde! Voy a hacer lo que me persiga hasta acá ¿Por qué? Y aparte se avienta unos saltotes Voy a hacer lo que me persiga hasta acá Porque si... Si me dropea las cosas bajo el mar Tengo menos probabilidad de encontrarlas Así que... ¡Aquí lo voy a matar! ¡Aquí te vas a morir! Sí, tienes más de mil puntos de vida ¡Pero me vale! Tiene más de mil No puedo creerlo, eh No puedo creer que le hayan puesto tanta vida a este tipo Pero... Igual... Debe haber algo bueno que me va a dropear Algo bueno debería dropearme ¡Oye! Ahorita que me pongo a pensar ¡Qué bueno que no me puse a matar de esas cosas al comienzo de... De la serie de Epsilon, eh Porque si no... Era capaz que me aparecía este tipo Y ya no la contaba Ya no la contaba porque no tenía ni las armas Ni la armadura suficiente como para vencerlo Cosa que ahorita pues ya tengo Y quiero matarlo Podría matarlo con el arco Pero prefiero matarlo con la espada Porque pues como saben mi espada tiene saqueo Y con el saqueo de mi espada Tengo más probabilidad de que me dropee... Cosas Y no me dropeo Absolutamente... Absolutamente... Nada ¿De veras? No me dropeo nada este tipo ¿Pero qué? ¿Qué le pasa? Este es el rey de los tacaños ¿O qué? Nada Ni una estatua Ni siquiera la estatua me dio Se supone que cada jefe debería darme una estatua Pero este ni siquiera eso me dio Ni siquiera la estatua ¡Qué decepción, eh! Bueno, por lo menos ya vencía otro jefe Comenzando el episodio Oye Estos episodios no sé si se han dado cuenta Pero los últimos capítulos se han tratado de vencer puros jefes Y no sé cuántos jefes haya en el mod de Eternal Isles Tengo que investigarlo bien Pero... Ya llevamos... Si no... Si no me equivoco Creo que este es el sexto jefe que venzo Contando también al Wither del Minecraft normal Llevo un montón de jefes derrotados Si es el sexto o el quinto Algo así Creo que es el quinto jefe Y seguiremos buscando más y más Porque una vez Que ya hemos derrotado a este tipo Eso fue sorpresa, eh Eso fue sorpresa Créame que yo me puse a grabar el episodio Y ni por la cabeza me pasó que en verdad fuera a spawnear Yo pensé que iba a terminar de explicarles las cosas Y ya, no iba a pasar de allí Pero... ¡Qué suerte he tenido! ¡Qué suerte he tenido! Que de pronto aparece el jefe Y listo De pronto aparece el jefe Y listo ¿Dónde está mi portal? Estoy buscando mi portal De regreso a casa Pero... ¿Dónde está? Mi telepath Se supone que por aquí tengo un telepath Que me lleva a casa Pero... No lo veo por... Aquí está Listo Con esto nos vamos directamente Hacia la casa Porque hoy tenemos que hacer una expedición Bastante difícil Y con mucha suerte Tal vez podríamos invocar a otro jefe En el episodio de hoy Oye, es que va demasiado rápido esto No me gusta mucho la idea de que vaya tan rápido La serie de Epsilon Porque a mí me gustaría que durara mucho más Me encanta la serie de Epsilon Y no quiero que termine Y eso de estar derrotando jefes Eh... Con todo el dolor Tengo que decirlo Pero entre más jefes derrote Eso significa que más se va acercando El final de la serie De Epsilon Porque ese es el fin de la serie Saben Derrotar a todos los jefes Que pueda encontrarme Y cuando llegue el momento En el que ya no pueda encontrar Ni a un solo jefe Pues... Me largo Me largo de aquí Pero bueno Eh... Vamos a la fortaleza del Nether Vamos al Nether En general Cabritos Aquí donde están los cabritos Creo que estaba el portal de... Hacia la otra dimensión Hacia la otra dimensión Que me dijeron que era una dimensión Bastante difícil Me dijeron que era dificilísima Y que todo lo que hay ahí Me puede matar Vamos a comprobar si es cierto Porque lo mismo me han dicho De los jefes estos Y ve Terminan haciéndome los mandados No, no, no hacen nada De provecho esos jefes Aquí está el portal rojo Es que es una dimensión Bastante tenebrosa Por lo que me la describieron Y si encuentro Los objetos suficientes En esa dimensión Podríamos invocar A otro jefe más Que todavía Ahorita que me acuerdo Todavía falta el jefe De la dimensión De los teletubbies A la dimensión De los teletubbies fui Hice investigaciones Secretas por todos lados Pero no recuerdo Haber encontrado Nada que tuviera que ver Con un jefe Creo que para invocar El jefe de la dimensión De los teletubbies Necesito Necesito una piedra Especial Que te la dropean Los teletubbies Los mismos teletubbies De tanto ¿Qué pasó? Me quedé buqueado aquí De tanto matar teletubbies Llega un momento En el que te dropean Un objeto ¿Qué sirve? Pues para eso ¿No? Para Ojela Pero a ver Si ya te subes mono ¿Eh? Y nada de que te quedas Bugeado Nada de eso Quitamos estos ladrillos Que igual también me sirven ¿Eh? Lámparas Esta es una lámpara De Supongo que estos materiales Normalmente el portal Está hecho de los materiales Que sueles encontrar ¿Qué es esto? ¡Uy! Si me dropeó algo No me había dado cuenta ¿Eh? Yo echándole la culpa Al pobre pececito Y diciéndolo Y tacaño Y la fregada Pero no Resulta que si me dropeó todo Pero lo agarré sin Sin darme cuenta Aquí está la estatua Aquí tengo un casco Que se llama Oceanus Divine Helmet Que se ve que está Poderoso Más poderoso Que el mío Pues quién sabe Pero Se ve que es poderoso Y tengo el Coral Staff Que no sé qué hace Overheal No sé qué Creo que aumenta La regeneración de vida Y tengo Un huevo Para Spawnear A un Corby Que no sé Que sea un Corby Pero se ve Buenísimo Vamos a guardar Estas cosas Guau Guau No me había dado cuenta Perdón pececito Si me escuchas Desde el infierno Que aprovechando Que estamos aquí Si me alcanzas A escuchar Perdón No eres tacaño No eres tacaño Eres muy bondadoso Oh y aquí hay dos portales Habrá alguna diferencia Si me meto en uno O en otro Yo no creo Que haya diferencia Pero bueno Vamos a entrar Al que sea Al que caiga Híjole Esta dimensión Me asustaron mucho En los comentarios Por lo que me dijeron Pero yo tengo confianza En mí Saben A pesar de todo Lo que me dijeron Que aquí Era peligrosísimo Y que no sé qué tanto ¿Qué pasó? Otra vez me regresé Pero ¿Pero por qué? Si ni siquiera me Ah caray ¿Qué pasó aquí? Pero ¿Pero qué carajos Acaba de suceder? Yo fui a una dimensión Y resulta Que me regresan Al mar No entiendo Ahora Señorita Laura Ahora sí Definitivamente No entiendo Qué es lo que Acaba de suceder Estoy así A tres segundos De hacer un corte En el video Y teletransportarme Otra vez Hacia el portal A ver si esta vez Me puedo teletransportar A gusto Igual no era El portal correcto Vamos a meternos Al otro Al que sigue Ok Y ahora sí Estoy en el lugar Algo me jala Miren Me muevo hacia adelante Yo me muevo Hacia adelante Y algo me jala Hacia atrás No sé si se dan cuenta Ustedes Bueno Algo me estaba jalando Ya no me jala Pero me estaba jalando Al principio Aquí acabo de ver Un mineral Valiosísimo Valiosísimo Y lo agarré Y se llama Bloodstone Y sirve para Hacer calzones Sirve para Hacer espadas Sirve para Hacer bloques Rojos Y que más Y sirve para Hacer estos cubitos Que son como lámparas Y sirve para Hacer bloques De estos Y ya Hubiera estado Buenísimo que me sirviera Para hacer arco Pero no No sirve para Hacer arcos Solamente para Hacer armaduras Y cosas varias Inútiles Cosas varias Inútiles Puedo ir más Hacia abajo Supongo que este Como es Una dimensión No sé Como abismal O algo así En vez de ir Hacia arriba Tengo que ir Hacia abajo O que onda Ya no entiendo Ya no entiendo Igual tengo que salir A la super No mira Si tengo que salir A la superficie Porque ahí está esto Ok miren Esto es lo que voy a hacer Esto es lo que yo quería Hacer al principio De hecho Me acabo de acordar Ahorita Justo cuando presioné El botón de poner Waypoint Fue cuando Me teletransportaron Al mar Así que pudo haber sido Un bug O no sé Pero voy a poner aquí Portal De regreso A casa Portal de regreso A casa No A casa no Al nether Portal de regreso Al nether Listo De todos modos En mi mochila Tengo unos Telepads Porque pues ya saben Que es más eficiente Hacerlo De esta forma No veo ni mais No veo ni mais A ver Ya subí Bien Bien señores Uy De veras que si Está feo El sitio Este De veras que si Está bastante Horrible El lugar Este Ve Hay ojos En los árboles Y hay ojos En las hojas Y creo que hay ojos En los ojos No sé A ver Que es esto Que es esto Es un ojo También Oye Le cuelgan ojos A los árboles Que loco Se matan Son bloques Uy son bloques Que me puedo llevar Uy lástima Que el especial De Halloween Ya terminó Porque estos adornos Habrían estado Buenísimos Para el especial De Halloween Y al parecer Son bastante Difíciles de cortar Pero de que se cortan Se cortan Tengo mi Mi inventario lleno Vamos a quitar Algunas cosas De aquí Esto 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 Y esto Y esto ¿Quién me pega? ¿Quién me está? A ver Tu cosa peligrosa Lárgate de aquí Oye La dimensión ¿Qué? Me quedé ciego Auxilio Listo Ya Regresó mi vista Me dijeron Que esta dimensión Era muy peligrosa Y que todo va a tratar De matarme Y que todo me puede matar Que no importa Que alguien me dijo Que no importa Que tan poderoso sea Aquí de que me muero Me muero Voy a comprobar Si es cierto Vamos a comprobarlo Inmediatamente Oye Yo he visto De estos No Creo que Yo he visto de estos En el mundo Normal de Minecraft Pero al parecer No son de los mismos Porque a los otros Yo me podía montar Y a estos no Así que ¿Quién sabe Que serán aquellos? Igual están bugueados No sé Es que Con tantos Mods en Epsilon Llega el momento En el que se buguean Las cosas ¿Sabes? Eso Eso es normal Eso es algo normal Que se bugueen las cosas Después de tanto Después de tanto Yo vigilando mi alrededor Después de tanto De tantos mods A ver Esto Shadow Dust Este si me sirve Para hacer ¿Qué? No me sirve Para hacer nada ¿Te miras? Ok No sirve para nada La Shadow Dust O por lo menos No me aparece nada Que se pueda craftear con ella Yo tenía la esperanza Uy ¿Qué es esto? Uy ¿Qué es esto? Fuera de aquí De un brinco Es venenoso Estas cosas Con hoyitos Son venenosas Lección aprendida Lección aprendida Que bueno Que tengo mi super armadura Si no No la cuento Y me están dando De estas gemas Que se supone Que son para comerciar Pero en ningún sitio He encontrado Nada para comerciar Con estas cosas Así que Espero que esta vez Si encuentre Al tipo Que se supone Que me vende Que me vende Armas legendarias Y cosas Y cosas por el estilo Cosas varias O una dungeon Por lo menos O que me dropeen Lo que necesito Para invocar al jefe De este lugar También sería algo Sería algo bueno Permítanme reposar Un poquito La garganta Antes de seguir Antes de seguir hablando Otro más Aquí Te mato Te mato Te mato Es que Yo siempre que llego A una nueva dimensión Me pongo a matar A quien se me ponga enfrente Porque nunca sabes Si ese te puede dropear algo Uy Que es eso Ese es nuevo Ese es nuevo A ver Lo mato Lo mato Y Debería dropearme algo Uy Ya salieron un montón No estoy seguro De que tan buena idea Será quedarme En medio de todos ellos Envenenan Ok Envenenan Pero no me bajan corazones Así que Por ese lado Estoy bien Por ese lado Estoy bien Y al parecer Aguantan muy bien Los golpes Ese es Aguantan muy bien Los golpes Uno menos Otro menos Pero que cantidad de ruido No se si ustedes alcanzan A escuchar el ruido Tanto como yo Pero esta bastante fuerte A ver Tu Te mueres Y que estas cosas No dropean nada Nada A ver Uno más Este si dropeo algo Creo Si mira Soul Dust Este me dropeo Soul Dust Y es raro Que te dropeen eso Al parecer Porque De tantos Que he matado Solamente Uno me ha dropeado Esa Esa cosa Y creo que ya Creo que el área Esta despejada Alguien me esta jalando Pero Por que me jalan Yo trato de moverme Hacia un lugar Y me jalan Hacia el otro Este me solto Dineros Dineros extranjeros Dineros extranjeros Y esta por aqui El que me jala Vean Yo no estoy moviendo nada Creanme que yo no estoy moviendo nada Mi mono se mueve solo Solito Eso significa que debajo de mi Puede que haya alguien Puede que debajo de mi Haya alguien No se Yo no me voy a quedar A investigar esas cosas Yo lo que me interesa Es venir por estos rumbos A ver si encuentro una dungeon Algún sitio extraño No se Algo de valor Algo de valor Uy Se laggeo Ok Oh Se sigue laggeando Se sigue Se sigue laggeando Y no se porque Supongo que esta leyendo el mundo Y Y si se laggea Es porque es un mundo bastante Bastante amplio Que tiene un monton de cosas Cosas interesantes tal vez Por alla alcanzo A ver A unos pobres desdichados Que estan a punto de morir Alguien me pego por la espalda No se quien fue Que Alguien me esta golpeando Y no se quien es Alguien me golpea Y se esta laggeando Minecraft De veras Se laggea Epsil Ese es una de las Cosas mas mortales De esta dimensión Al parecer Este es lo mas mortal Que te puede pasar En esta dimensión Que se te laggea El juego Ahora entiendo Por que me dijeron Que era una dimensión Complicada Ahora lo entiendo Todo Lo entiendo Muérete Y muérete Y mas dineros Ok Por donde seguir avanzando Igual Y me voy volando Para no batallarle Para no batallarle Yo vuelo No veo nada No veo nada Ujule Para esto me hubiera servido Arcantos Creo que la regué No haberme traído Arcantos Alguien me hace daño Aquí No se quien sea Pero hay alguien Que me hace daño Solo con verme Solo con mirarme Me mata A ver Quien es ese chistoso Quien es ese chistoso Que solo con mirarme Me hace daño Desde aquí arriba Debo poder ver Si hay alguna dungeon cerca Algún evento inesperado Tal vez No Por esto rumbo no Y por acá No se ve nada Más que árboles oscuros Se ve uno que otro Mob en la parte de abajo Pero al parecer Esos mobs No hacen nada Muy interesante Oye Eso que se ve ahí No se que sea Igual voy a bajar A investigar Que es eso A ver Vamos a bajar ahí Ahí Justo ahí Que es esto Ay son hojas Que Ah este es el que me hace daño Solo con verme Ah con que si eh Ahora entiendo Por que es tan difícil Esta dimensión Si te hacen daño Solo con verte Uy Estas leanas son venenosas Aparte de todo Aparte de todo Son venenosas Y yo tengo que subir Otra vez A un sitio Elevado Para poder ver El territorio A ver Acá Acá tengo que poder Ver algo Uy ese se cayó Ni modo Fue sin querer Fue sin querer Aquí Nada Nada de veras Portal de regreso a casa Bueno Por lo menos ya sé Que allá está el portal De regreso a casa Quiero encontrar una dungeon Y poner allí el telepath Saben El telepath Y ahora que vi Que si aguanto Los trancasos Quiero ponerlo Hasta que encuentre Algo interesante Oye mira este arbolote Está bastante grande Ahora aquí No se ve nada Por ningún lado Al parecer va a ser Más complicado De lo que yo esperaba Encontrar Algo de valor En esta dimensión Y saben Que es lo que Significa eso No 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 significa cortes En el video No me gustaría Hacer cortes En el video En esta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah es otro de esos Que lanzan Con su varita mágica Ok Vamos de este lado Por acá Lo único que significa Eso de 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 que no encuentre Nada interesante Eh Así a simple vista Solamente es Aventarme a volar Volar y volar Y seguir volando Lejos Lejos Lo más lejos Que se pueda Del telepath Lo más lejos Que se pueda Digo del portal Lo más lejos Que se pueda Del portal De regreso al nether Y con eso ¿Esto qué será? A ver Creo que aquí veo algo No Es otro árbol Que no vale caca Otro árbol Que no vale caca Y aquí Esto parecía una pirámide Por eso me acerqué Pero no Tampoco tiene valor Para mí Está todo oscuro aquí Definitivamente Se necesita visión nocturna Para poder Caminar Por este sitio Porque si no Te vas a gastar Todas las antorchas Que hayas Fabricado En tu vida Todas Toditas Ahora De este lado Nada de veras Es que ¿Cuándo será el día En que encuentre Algo bueno En estos Lares O en alguna Dimensión En la que sea? Si se dan cuenta Siempre batallamos Un montón En encontrar algo De valor En las dimensiones A las que hemos ido Este arbolote ¿Qué? Se ve interesante Creo que no había visto Un arbolote de esos Y podría ser señal De algo bueno Vamos a acercarnos A ver que tiene A ver que tiene ¿No? Creo que no tiene De hecho nada interesante Caminemos Caminemos O vamos corriendo ¿Saben? Para no estar batallando Con la visión Vamos corriendo Y corriendo Y corriendo Y corriendo Y con mucha suerte Con mucha suerte Y con mucha esperanza Podemos encontrar Algo interesante En el camino Aquí hay un hoyo Igual hay dungeons En el interior No 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 ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estuve a punto de cometer Un error gravísimo No sé si se dieron cuenta Pero Pero estuve a punto De cometer un error gravísimo Porque estuvo Porque me iba a caer Al infinito Y más allá Por eso mejor Me volví a elevar Uy Se me hubiese caído A ese agujero Hubiera perdido Todo Todo lo que con tanto esfuerzo Y esmero He tardado en conseguir Como por ejemplo Mi espada de De oscuridad Como mi armadura de fuego Etcétera ¿No? Y tendríamos que regresar Otra vez al comienzo A minar Y a conseguir materiales Etcétera Y ya no quiero volver a eso No quiero No quiero Muérete Muérete No sé que seas tú Pero muérete Anda Anda Y Y Uy Algo me dropearon ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vi algo blanco que me dropeó Creo que fueron huesos Creo que eso blanco Que se dropeó Fueron huesos O algo así Ya tengo la bandera del shadow Ya tengo el shadow banner O sea La bandera de acá De De este territorio extraño La bandera De este territorio ¡Uy! Acabo de ver ladrillos Estos son ladrillos ¿Saben lo que eso significa? Cuando encuentras ladrillos Significa que estás Parado Sobre una Zona Legendaria Estoy en una dungeon Y aquí está el que me mata Con verme A ver ojón Muérete Toma En tu cara Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ven Ven para acá Porque no quiero que te caigas Me soltó más De esta shadow dust Es la segunda vez Que me sueltan shadow dust No sé para qué sirva Pero si me la están dropeando Supongo que es para algo Y aquí está Adentro se escucha Algo interesante No sé si ustedes Lo alcanzan a escuchar Pero yo sí lo escucho Y es interesante ¿Cómo lo sé? Oh bueno Lo estamos a punto de averiguar No me crean a mí Créanle a los hechos Y estamos a punto De averiguarlo De averiguarlo De averiguarlo A ver Sigue cavando Sigue cavando Y sigue cavando Oye la dungeon Está bastante profunda A ver Sigamos 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 A ver ¿Hasta dónde llega esto? Yo voy a seguir aquí Picándole A ver hasta dónde llega Este territorio Creo que hasta aquí llegó Ok Vamos a poner unos bloquecitos De estos aquí Y vamos a elevarnos Un poco más Porque creo que me pasé De De picar Me pasé de picar Y aquí hacemos un agujero Y mira Justo lo que estaba buscando Justo lo que estaba buscando La dungeon Llena de monitos Extraños Y monitos Y monitos extraños Es igual A objetos Para invocar jefes Un monito extraño Es sinónimo De encontrar Cosas Para invocar jefes A ver Vamos a quitar el bloque De acá arriba Y creo que de aquí A ver Me hacen mucho daño Creo que no Creo que no Igual me animo A meterme en medio De ellos Para Para matarlos Tienen un montón De vida Eso sí Eso Ni dudarlo Que tienen un montón De vida Estas cosas Igual si le hago El agujerito aquí Se sale Ni así puede salir Pobrecito Está demasiado gordo Está demasiado gordo Oye Creo que ellos Hacen daño Solo con verte Tengo ese ¿Qué es esto? A ver Hay que guardar cosas En la mochila Porque si no Nunca sabré Que es lo que me están dropeando Ve Me dropearon esto No sé que sea Pero se ve interesante Igual eso es lo que necesito Para Ah no Que no me están pegando Es que tengo hambre Yo pensando Que me están haciendo daño Pero no Resulta que lo que tengo Es hambre Y al parecer La comida que como aquí Está envenenada Porque la carnita esa Se ve media Media extraña No sé si lo alcanzan a notar Pero la carnita De mi sangre De mi vida Se ve un poco Oscura Como si estuviera envenenada Como si fuese carne envenenada No lo sé Matamos Matamos Y me van a dropear Un montón de cosas aquí Interesantes Es que aquí la clave Es seguirlos matando Yo sé que a lo mejor Va a ser un poquito cansado Ah Yo sé que igual va a ser Un poquito cansado Pero me están dropeando Cosas interesantes Y de eso se trata Esto de seguirlos matando Hasta que te drope Uy Que es esto Es que Por eso les digo La clave de todo Es seguir matando Ustedes confían en mi Que vamos a conseguir Cosas bastante Interesantes Oye Se me acaba la comida Muy rápido Creo que eso es lo que Hacen estos tipos Creo que eso es lo que Hacen estos tipos O no sé si sea La dimensión Más bien No creo que estos tipos Lo que hacen es que La comida se me acabe Más rápido Si Lo acabo de descubrir Lo acabo de descubrir Esa es la habilidad Que tienen estos Monos Que hacen Que la comida Se te pudra En la panza Y se te acabe Más rápido Que es esto Que me dropearon Hace 21 De daño De ataque 21 de daño De ataque Incluso hasta te dan Armas buenas Oye Si estas armas Te dan estas cosas Que no sirven Para nada Ahora imagínate El arma que te va A dropear el jefe Ahora imagínate El arma que te dropearía El jefe Oye va a estar Bastante interesante La batalla de aquí Del abismo Comemos Comemos un poquito Quítate No me pudras Mi comida No me la pudras No me la pudras Ahora si Que aparecimos En este sitio Aquí es donde voy a poner El telepad Definitivamente Definitivamente Oye Ya tengo Este objeto Que creo que es el que Casi estoy seguro De que es el que me sirve Para invocar al jefe Ahora lo único Que necesito Es el altar No se Que clase de altar Sea Pero son fáciles De reconocer Porque Simplemente Vas a ver un cuadro En algún sitio Vas a encontrar Un cuadro Que no sirve Para nada E inmediatamente Tu vas a suponer Que eso Pues es lo que te sirve Para invocar al jefe ¿No? Ahora Aquí salimos Y ahora que estamos Fuera Comemos un poquito Oye Se me va a acabar La comida Rapidísimo Aquí Oye Tu a que vienes Hombre A que vienes Déjame comer Tranquilo Me estoy echando Mi lonche Estoy comiendo Mi lonche Listo Listo Ahora si agarramos Esta banderita Una bandera Más para la colección Oye Entre banderas Y todo lo que estoy agarrando Me siento feliz Y contento Ahora tu Mueres Y mueres Y más dinero Y me dejan ciego Como siempre Me dejan ciego Como siempre Y No se si llevarme Estos ladrillos Porque bueno Si se fabrican Utilizando De hecho Yo creo que estos ladrillos Son diferentes Creo que estos ladrillos Son diferentes A los que agarré Al comienzo Que se fabrican Con Esto que es el Bloodstone A ver vamos a quitar Uno de estos ladrillos Para ver como se fabrican Estos Igual tienen algún material Bueno e interesante Bloodstone No de hecho Creo que estos Ni siquiera se craftean Estos solamente Te los puedes encontrar Y ya Hasta ahí Ok Sacamos la espada Y ahora ponemos El telepad Por este sitio Más o menos Aquí arriba Aquí arriba Supongo que estará bien Ponerlo Sacamos Uno Guardamos El Este de La pokebola De arcantos Que al cabo Aquí no me sirve de nada Y así le ponemos Ese va a ser su nombre Abis Abis Así se llama Ven les dije que era el abismo Sin saber como se llama la dimensión Le atiné Se llama abis Abismo Ahora que tengo el telepad aquí Nada más me falta poner El waypoint En este lugar A ver ponemos aquí Waypoints Nuevo waypoint Y este se llama Telepad 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 Uno Porque igual En algún momento Voy a tener que poner otro Así que Se va a llamar telepad Uno Y ahora si Vamos a seguir explorando la zona Ya encontramos una dungeon Bueno no fue un viaje En vano Se acuerdan cuando fuimos al cielo Que en el cielo definitivamente No me topé nada Uno Si que me topé Si que me topé cosas en el cielo En el cielo Lo que encontré Fue los altares Para invocar a A los jefes del cielo Que por cierto Falta uno Donde lo encontraremos Quien sabe No tengo ni la más mínima idea Pero No pierdan la esperanza Cosa que Supongo que Podremos invocar Al segundo jefe del cielo Eh Que estoy buscando Estoy Si me ven medio Medio titubeantes Porque estoy buscando Cosas interesantes En los alrededores Cosa que Pues no encuentro Cosa que no encuentro A ver Vamos para acá Para acá Para acá Es que La clave Es dejar atrás El telepad Y el portal De regreso Al nether Saben Entre más me aleje De ellos Creo que más probabilidad Eso lo descubrí En precacia Que entre más me aleje De ellos Más probabilidad Tengo de encontrar Algo Algo Bueno Que es esto A ver A ver Deja de caerte Deja de caerte Vean Esto si parece Como una pirámide Esto si parece Como una pirámide No se si Será coincidencia Que se creó así Este sitio O que pasa A ver Es que Se ve como un arco Ya vieron Parece un arco Y podría Estar protegiendo Algo más interesante Como por ejemplo El arbolote aquel Y aquí hay un montón De monos Un montón de monos Asesinos Matones Monos Asesinos Matones Muere 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 Pegando A diestra Y siniestra Oye Estas cosas Se curan Solas Estas cosas Se curan Solas Serán jefes O porque son tan Difíciles de matar Oye Si son difíciles de matar Puede que dropeen Cosas interesantes Muerto Otro muerto Otro muerto Híjole No te vayas a la zona Envenenada No seas cobarde No seas cobarde No seas cobarde Saben que mi arco Hace más daño Que la espada Eso se los había comentado En algún momento Que mi arco Hace más daño Que la espada Si se dan cuenta Tengo el arco Que me dropeó El esqueleto Es el esqueletal bow Y hace más daño Que el otro arco Que tenía Definitivamente Hace más daño Este baja como 35 De vida Con cada flechazo Así que Ahora Mi arco es más poderoso Que mi espada Espero encontrar Una espada más poderosa No sé si eso sea Por Uh Uh ¿Qué es esto? Uh ¿Qué es esto? No me digas Que es Lo que pienso que es Serán esos Los altares Que necesito Sí son Sí que son Sí que son A ver No sé si invocar Ahorita al jefe No creo Voy a guardar mis cosas En mi mochilita Bien tranquilo Bien tranquilo Y bien modesto Bien tranquilo Y modesto Y vamos a quitar El altarcito este Son dos Hay dos altares Eh no sé si quitar los dos Igual sí Los quito los dos Sí me vale Me vale caca Que se queden sin altares Yo quito los dos Y acabo de descubrir El secreto del éxito Sin querer Sin querer Por accidente Lo acabo de descubrir Los altares Para invocar al jefe Se encuentran Aquí Debajo del arbolote Grandototote Debajo del arbolote Grandototote Y fuertototote Se encuentran Estos altares A ver Vamos a subir A la cima del árbol Igual en la cima Si abajo del árbol Hay algo interesante Puede que en la cima también No Que vasofia Que vasofia Aquí no hay nada Nada de valor Habrá otro árbol Como este Igual Quiero confirmar mi teoría ¿Saben? Antes de despedir El episodio del día de hoy ¿Ya lo vas a despedir Epsilon? Sí Ya lo voy a despedir Porque el episodio de hoy Solo se trataba de esto De encontrar las cosas suficientes Y yo no creía Encontrarlas tan rápido Pero bueno Las encontramos Bastante Bastante rápido Pero antes de irme Quiero confirmar mi teoría Ahí hay otro árbol de esos Vamos hacia allá Vamos Hacia allá Hacia allá Listo Bajamos Bajamos Y debajo de este arbolote Si encuentro otros altares de esos Mi teoría va a quedar confirmada Si encuentro otros altares de esos Mi teoría queda confirmada Y me convierto en el detective más poderoso del mundo A ver Quitamos esto Y Vamos a picar por acá Por acá Por acá Por acá Pícale Pícale Con confianza Con confianza Y dedicación Nada A ver Y de este lado Puede que de este lado Puede que de este lado El motivo O el porqué De las cosas Porque bueno Esto quería que fuera una sorpresa Y yo sé que muchos de ustedes ya lo saben Pero al terminar la serie de Epsilon Yo les voy a dejar el paquete de mods Para que lo puedan descargar Se los voy a dejar todo el paquete de mods Para que lo puedan descargar Y aquellos que hayan visto la serie de Epsilon Pues van a poder Saber De forma más fácil Cómo se consiguen las cosas Por ejemplo Cómo invocar al jefe De aquí del abismo Bueno Ya saben que los altares Se consiguen Debajo de estos árboles Precisamente por eso Hago estas investigaciones Ah mira Pero hay una entrada Ni siquiera es necesario cavar Ni siquiera es necesario que cabes Bueno Otro Otro Consejo más Ni siquiera es necesario que cabes Simplemente alrededor del árbol Hay una entrada en la que Están los altares Para invocar a los jefes ¿Por qué llevo tantos altares? Porque llevo un montón de estas cosas Y si son para invocar jefes Bueno Ya llevo varias Ya llevo varias Y Y es interesante Poder invocar varios de esos jefes Y matar a varios de ellos ¿No? Y Creen que Así de pura casualidad ¿Ustedes creen que pueda encontrar Algo más interesante Que lo que ya he encontrado? Lo único más interesante Sería poder Hallar al tipo Que me comercia Que me comerciara las cosas ¿Saben? Eso sería lo único más interesante Que podría encontrar el día ¡Uy! ¿Vieron que? ¿Cómo esquivé todo? Esquivé todo a velocidad máxima Oye tú cosita ¿Qué haces? A ver Esta cosa me da No sé Tengo la sospecha De que dropean algo bueno Esas arañotas Porque se curan Y cuando algo es difícil de derrotar Eso significa Por lógica Lógica de los videojuegos Que debe dropear algo Interesante ¿No? Vamos Vamos a matar a la arañita Y no No dropeó nada Nada interesante Otro de los que me jalan No pasa nada Yo sigo avanzando En contra De donde está El telepath Y en contra De donde está El portal De regreso El portal De regreso Al nether Con una leves Levesísima Levesísimísima Esperanza De poder encontrar Algún tipo Que me comercie cosas Es que se supone Que si hay comerciantes Se supone Que si hay comerciantes En todas las dimensiones Pero encontrarlos Definitivamente No es nada Fácil Todas las dimensiones Ya las he recorrido No sé si falte Otra dimensión Definitivamente No sé si falte Otra dimensión Porque sabrán Que este mod De Eternal Isles Es un mod Incompleto O sea Hay muchos jefes Que deberían estar Pero no están Porque no está terminado Entonces no sé Si todas las dimensiones Se puedan encontrar Hasta ahorita Creo que ya tengo Todas las dimensiones Que se pueden encontrar Hasta el momento Pero bueno Esperemos que salga La siguiente versión O me descargaré La siguiente versión Para la siguiente serie De Epsilon Y Nada Nada en los alrededores Yo me pongo a buscar Todavía Para la siguiente temporada De Epsilon Trataré de encontrar Un mod Con más completo De Eternal Isles Para poder invocar A más jefes Y más mobs Y poder hacerme Todavía más poderoso No hay nada En los alrededores Comerciantes Oiga De casualidad No ha visto Quien venda cosas Por aquí ¿No? Bueno Gracias De todos modos Gracias Gracias De todos modos Toma Muere 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 Estas cosas se curan Y me jalan estos Unos me jalan Otros me empujan No sé ¿Qué es lo que pretenden Estas criaturas? Pero bueno Yo sigo consiguiendo Más dinero ¿Qué es esto? Hoy No me asustes Que de pronto ves Una cosa negra Grandota Detrás de ti ¿Te asustas? Te asustas Inevitablemente Nada De hecho ya ni siquiera Lee el mundo Ahí está Ya lo está leyendo Ya lo está leyendo Por fin Y por esta zona Puede que encuentre Alguna especie De aldeano Del abismo Que quiera Y tenga muchas ganas De comerciar Puede ¿Quién sabe? No es algo Creo que estas cosas Me acabo de acordar Que creo que estas cosas Negras Grandotas También dropean Algo para invocar A otro jefe Porque creo que Aquí en el abismo Son dos jefes Los que spawnean Creo Yo todo lo creo Siempre son suposiciones Mira se dan cuenta Que todo lo que hago En la serie Son puras suposiciones Suposiciones De a montón Suposiciones De a montón Ya A ver Ya les gustó Dejarme ciego ¿Verdad? Ya les gustó Dejarme ciego A ver tú ¿Mueres? Y dropea Algo dropeó también Creo que fue Polvito Creo que fueron polvitos Mágicos los que me dropeó Tú Te mueres También Y este creo que no dropea Nada definitivamente Mueres 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 Y nada Y nada No me queda más Que siguiera Uy ve aquí la cantidad De cosas que hay Un montón de mobs En este sitio Bueno Eso significa que Retirada Retirada Hacia acá Y creo que vi algo Por aquel lado Pero no Creo que fueron hojas Nada más Hojas Sin valor Alguno Hojas Sin valor Alguno Y Creo que ya Sería todo Creo que por el episodio De hoy Así lo voy a dejar Porque definitivamente Ya no encuentro Nada más Igual Yo me voy a quedar Un ratito aquí en el abismo De todos modos Ya vi que no puedo morir ¿Quién me está pegando? A ver Está el ojón aquí Está el ojón aquí Pegándome Yo aquí voy a despedir El episodio del día de hoy Definitivamente Ya si encuentro Al comerciante Se los mostraré En el episodio que viene Yo de todos modos Voy a seguir aquí Explorando la zona Y nada Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Siguiendo Explorando la zona Y buscando Cosas de valor Y nos vemos La próxima Cámara Cámara Chiao Viene un ojón Detrás de mí